Por ella, daría todo lo que fue yo, por ella, cuando me pide que cantaba esta flamenca, ya no la pueda comparar otra gitana, por ella. Daría todo lo que fue yo, por ella, cuando me pide que cantaba esta gitana, me muero, ya por ella. Por ella, por ella, por ella, por ella, yo doy tonto, doña Por ella. Por ella, por ella, por ella Por ella yo doy tonto, tonto ya, por ella Por ella Puedo pintar un cielo azul con mil estrellas Puedo cambiar el frío invierno en primavera Me lo puede pedir su boca cuando quiera Por ella Hasta las rosas más fragantes y más bellas Sé que en las hojas se marchita su belleza Me vuelve héroe Por ella Por ella, por ella, por ella Por ella yo doy tonto, tonto, tonto por ella Por ella, por ella, por ella Por ella yo doy todo, todo, todo por ella Subtitulado por Jnkoil